¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la enestima de la compañía de Laurel. ¡Eh! Y yo soy el Fangor, co-dueño del canal. Soy la parte del canal más activa y dinámica. Sí. Y llena de energía. Efectivamente. Y vamos a jugar al Pentiment. 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 Que estamos en vísperas y estamos hablando con gente. ¿En vísperas? No se lo ponía en el libro. En vísperas de festivo. Ay, ojalá. Ay, te imaginas. Debería buscar compañía para comer. ¡Esto no lo hicimos ya! ¿Pero tenemos que volver a comer? No hemos comido... ¡Ah, no! Es verdad. Estuvimos ayudando a la viuda. Es que hay mucho que comer. ¡Ay, la almendra con paticas! La almendra con paticas. Claro, entonces lo que... ¿Qué onda para ese mapa? Este. ¿Este? ¿Este? ¿El mapa? Este. Este. Bueno, entonces tenemos cuatro sitios en los que podemos comer. Franz Bauer y la viuda Kemperin otra vez, que supongo que los Bauer nos ofrecen comer. La comadrona, la panadería del... ¡Vamos a la comadrona! Sí, espera que teníamos más sitios. La granja de Yomaba, la granja de los Gerners o el Kemader de Carbón. O a la panadería, que nos había dicho el monje que venía de Somalia que fuéramos a la panadería. Vamos a la panadería a ver si está el monje que viene de Somalia. Vale. Y si está, comemos con él. Y si no está, comemos con... ¿Con quien esté ahí o...? Con la comadrona. Con la comadrona. Plaza del Pueblo. Y está Bauer, 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 Bauer. Bauer, Bauer se enfadará con nosotros por existir. Por existir. Ahí está la panadería ahí detrás. Hay que dar toda la vuelta a la herrería porque... Porque no se puede pasar por sitios. Panadería de Orban. Aquí estoy en estos bolos. ¿Quién eres? Ulrich. ¿Quién es Ulrich? A ver si está el monje. Ana. Está la niña que está tirando más al suelo en plan... Delicioso pan de centeno y tierra. Va muy bien para limpiar. Hombre, regula el intestino que no veas. Eso, fibra. ¿Habamos con alguien? Fibra. Con fibra no está. ¿Con quién hablamos? Con la niña. Y con el padre de la niña. Que están mirando por la ventana con cara de mala folla. Que Dios te bendiga. Bueno, que San Petersburg te bendiga, Andrea. ¿Tienes planes para cenar? A Greta le encantaría que nos acompañaras. Todo el mundo quiere ir a comer. Igual en otro momento, porque creo que queremos hablar con la comadrona. Hasta entonces. Pues hablamos con la comadrona. Comadrona. Please, 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 please. Comadrona. Los Estenahue. Y Steinfauer. Estrongrongro. Hola, señora. ¿Sabe que dijimos que no queríamos comer? Pues sí queremos cenar. Agnes. Buenos días, Andreas. ¿Necesitas algo? Estos no nos invitan. Ya nos invitó a comer a mediodía. Ya nos le parece un poco bestia invitarnos a comer también. ¿Puedo comer contigo, infortunato? Me he dado cuenta de que nunca hemos comido juntos y he pensado... Que me inviten. Dame comida. Será un placer. ¿Tienes hambre? No, he venido, por joder. Estoy famélico. Gracias, Agnes. Vamos a comer, entonces. Vale. Tú regulas nuestro horario. Ay, es que está el Bauer. Claro. Ah, veníamos por la comadrona y hemos conseguido al señor este. Bendícenos, señor, y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre. Chiribirín. Y te robamos que mantengas a salvo las almas de los dos inocentes que descansan a tu lado. Se les echan mucho de menos. Por Jesucristo nuestro señor, amén. Ajá. Vale, tenemos un problema. Sí. Que es que básicamente Andrea está en una mesa sentado con la comadrona que muy probablemente atendió a la monja que fue agredida cuando tal. Y con el señor que le dio una paliza, bueno, que le quería dar una paliza al varón. No sabíamos por qué le quería dar una paliza al varón, pero sabiendo que está casado con la comadrona, pues tiene sentido pensar que la comadrona le contó lo que el varón había hecho y este dijo, le voy a dar de hostias hasta en el carnet de identidad. Es una conclusión lógica y una reacción adecuada a lo que le contó su mujer. Una triple perspectiva, estoy maravillada. Mira, el problema es que Andrea no calla, Andrea lo sabe, Andrea tiene este conocimiento y en cuanto le den un bocado al pescado va a decir, por cierto, fuiste tú el que la lió y vamos a salir de aquí con una patada en el culo. Fantástico, te noto cansada, Agnes, este ha tenido ocupada esta tarde. Pues es guapísima, muy mona, excelente, excelente que nos la presenten. Primera mención. Elsa. ¿Elsa? Elsa. Te he tenido ocupada esta tarde. Ah, no me importa, necesito ayuda y ahí estoy yo para dársela. Ah, igual es la chica esta que decía que había tenido un parto, que estaba teniendo un parto un poco difícil y tal y no sé cuántos y ella iba a ayudar en lo que pudiera y Andrea le dijo algo así como, bueno, pues esto se ocupa Dios y ella dijo, bueno, sí, Dios, mis cojones. No me acuerdo. Ya se ganó mi respeto, la verdad. Alguien tiene que cuidar de las mujeres del pueblo y Werner se preocupa bien poco. El médico. Ah. Elsa es la esposa del molinero. Sí, se casó con Lejor Rodra, papá. Me sorprende que aún no la hayas conocido. Pues sé que su marido es un hijo de puta. Le ha pasado, no voy a preguntar por el médico, me la suda el médico, me cae mal el médico. ¿Le ha pasado algo, sí o no? Es el médico que vino a la autopsia, ¿no? Sí. Perdió un hijo hace unas semanas. Ay, angelito. Se alegró enormemente cuando empezó a moverse, pero poco después volvió a sangrar. Para ella es duro, pero no es la primera vez que le ocurre. Lo superará de nuevo. Claro, claro, mucha hambre tengo yo ahora después de esto. ¿Ravioles de su avia? ¿Trucha? ¿O pan de granjero? Voy a cómermelo, ravioles. Sí, ¿no? Es como un primero. Confía en el gran amor que les profesa a Cristo y a su esposo. Siente devoción por Lenjardo, pero él no se la merece. Andrea ya no nos da la opción. ¿Por qué? Andrea, ¿y por qué? El molinero no es amable. Ni con los campesinos, ni con su esposa. Eso nos han dicho. Difundos rumores no es propio de un buen cristiano, Agnes. No es ningún secreto. Ostenta un gran poder en el pueblo y se esfuerza por que lo sepamos. Ándate con ojo, Andrea. No te pongas en contra del molinero. ¿Qué va a hacer Andrea según salga por esa puerta? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo nuestro conocimiento en hierbas nos lleva a esta frase? Dilo, dilo, di, venga, que sí. A base de ser borde ha provocado que su mujer perdiera al hijo. Y ahora en la aventura tenemos que poner todo trigger warning. Madre mía, este juego es un todo trigger warning, ¿eh? La imaginación de Elsa de resguardarse de las experiencias traumáticas. El bienestar espiritual de una madre es tan importante como la salud física. Tremendo pegote. Hazte así, a ver si sales algo más de la manga, Andrea. Sus conocimientos de hierbas. He tratado de decírselo al enjardo, pero no sé más que a la comadrona del pueblo. Me tomo que en mi opinión le importa bien poco a un hombre como él. No te preocupes, Andrea. Su hijo, Paula Consuela, es un niño muy dulce y adora a su madre. Es bastante riquiño. Es el niño que no quería admitir que estaban tirando piedras por el pozo para abajo. Habrá que ir al pozo a mirar que el niño no se haya tirado para abajo. Aunque el Señor no le otorgue más que eso, la habrá bendecido. Lo mejor que podemos hacer por él es cuidarla como vecinos suyos que somos, tal y como Cristo nos pide. ¿Va a salir la imagen de Cristo? Ah, no, no, no se ha dejado. ¿Qué? Que ha salido Cristo seleccionado en rojo y parecía que podías darle para verle la cara a Cristo. No, no, no. Y Cristo y Dios siempre salen en rojo. No es la única de Tassin con problemas matrimoniales. ¡Nino, Nino! Girando lentamente la cabeza hacia su marido. ¡Nino! Hasta mi brita tiene dificultades. Ah, esta es la que está casada con el ladrón. Madre mía, menudo yerno, menudo éxito. ¡Uh, tremendo! La esposa de Martin Bauer no sabía que era tu hija. Oye, lo que hay en estos vasitos es té, ¿verdad? Porque lo estás soltando todo. Todo lo estás soltando. Es la única que vive. ¡Jesúsito, qué barranco! La tristeza de una madre, ese es el título del capítulo. ¡Hostia puta! No sé, el capítulo depresivo, porque me ca... Que el Señor tenga el resto en su gloria. Señora, hágame un favor. Sustituya a su marido por un disco rayado que diga, bueno, ya sí, eso sí, Dios quiere. Bueno, ya sí, eso sí, Dios quiere. Porque es todo lo que está aportando a esta conversación. No deberíamos haber aprobado su matrimonio. Se merece algo mejor que ese ratonzuelo. ¿Sí? ¿Y qué iban? ¿Borrachos? ¿Borrachos iban? Porque es que ni el chaval ni es guapo, ni es bien plantado, ni es subeducado, ni es nada. Es que no... ¿Qué cualidad redimidora tiene? ¿Se plantó delante de ustedes y se sacó la chorra y la tenía de metro? ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué le dijeron que sí a casarse con ese señor? Igual era lo único que había. No sé, está Otto. Otto existe. Lo ama, afortunato. Y en algún momento tenía que casarse. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Sí, encima será culpa de ella por amarlo. Claro. He encontrado a uno que no es un zoquete inútil. ¿Oto? Al menos conseguimos apartar a Wolf de todo eso. Me aseguré de que secó. Me aseguré de que se convierta en alguien de provecho. Será un gran cantero. Niño. Hostia, por favor, pero que una alubia. Una alubia no puede ser un cantero si es una alubia. Si saca las patitas y los brazos le podemos meter en el Falling Ice. Pero que escucha, ven que es que como mínimo tiene que poder desplazarse autónomamente. Está triste. Igual que su abuelo. Su abuelo también era una alubia. Me supongo que en algún momento de su vida. Temprana. Trucha. En fin. ¿Por qué no le hablas a Andrea de tu trabajo en el monasterio? Me contaste que habías encontrado algo raro. Uuuu. Raros. Esta señora una mina. Señora Eute, una mina. Una mina, señora. Ah, sí. Me estaba arreglando las gretas de una pared en la cripta. Nos da igual, ya lo conocemos. El monasterio fue un fuerte romano, así que no es muy moderno. Me ha puesto una trucha, que ya sé lo que me va a hablar. Me topé con un relieve de la Virgen y se abre una puerta. No he visto una cosa más perversa. Baaah. ¡Oh, imagínate qué cosa! ¿A dónde conduce? A la biblioteca y mira que hay sitios. En fin, saque la cabeza con la trampilla y una de las monjas pega un grito. ¿Esa parte no me la habías contado? Me sentí mal por asustarlas. Ya me llaman. Van de granjero. Pues esta segunda comida no... Seguro que casi... Es que, espera. Es que, ¿cómo la va a liar Andrea? Porque de momento ha conseguido esquivar minas. Seguro que casi mantiene un infarto a la hermana Iluminata. Sí. Quizás debería haber llamado primero. Uno nunca sabe lo que va a encontrarse tras una puerta cerrada. ¡Está sonriendo! Está imaginándose cosas. Pero es cosas equivocadas, como bien sabemos. Hablando de trabajo. Debería volver a él. Todavía hay mucho que arreglar después de la tormenta. Ha sido un placer contar con tu compañía Andrea. Esto se recordará siempre. ¡No hemos hecho nada! Cuidado, San... Cuidado, San... Gracias por vuestra hospitalidad. ¿Qué se recordará? ¿Que hemos comido con ellos? Pero pintales algo, aunque sea. Dibújales una flor o un caracol. Espero que nos veamos por el monasterio. Pues nada, a dormir. No hemos trabajado nada, ¿verdad? Pues no hemos hecho... No hemos pasado por él. Debería echar un sueñecito. Pasad por el monasterio, aunque sea para que te griten. A ver... ¿Podemos dormir en la granja de los Gertner? ¿Qué es donde estamos? No nos da otras opciones. ¿El diario nos dice algo? No, no, no. No. Nada importante. Las personas... Pero es que lo del niño, de verdad, te prometo. Es que no, es muy lamentable. ¡Ay, qué cuco! Tengo triste. No me da opciones. Bueno, pero igual podemos dar una vuelta. Porque tampoco te daba la opción de ver al espectro en el... Ah, no, eso. Y lo vimos. O sea, que igual podemos dar una vueltecita rápida, ver un poco lo que hay. Uy... Porque no es de noche. Está anocheciendo. A ver si pasamos por el molino. Y vamos a Polvorón. ¡Polvorón! ¡Ay, Polvorón! ¡Qué bonito que eres! Y que no se puede sentar porque no le llega el culo al suelo. Excelente, Perrin, Polvorón. Excelente. Excelente, Perrin. Pues... Las ruinas romanas, no la ganada, asumo. Correcto. De nuevo. Nos vamos. Y aquí, para arriba. Y el nabo con cara me hace mucha gracia. Cada vez que abres el libro y sale el nabo con cara. Que no es siempre, pero cuando ves es muy gracioso. ¡Uh! Ahí, ¿eh? No hay espectro en el... No, salió una vez y... Y no hay nomás, Santo Tomás. Sí. Esto está cerrado. Despediría cerrada. La casa de la Vaz 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 cerrada. Es que no son horas. El cementerio, el monasterio, o sea... No, 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 creo que podamos entrar. No, no, tampoco, pero... Cerrado. No, 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 eso está abierto. Claro. El closto está abierto. Está todo abierto. ¿Dónde vamos? Entonces, disculpen que vengo a desenterrar un muerto. ¿Está la cocina? No, pero el muerto hay que ir con... ¿Cementerio? Pero hay que ir con el señor que nos ayude. Ay, mira, hay como lucecitas. Ahí. ¿Curioso? Se supone que solucionará, supongo. No puede interactuar. Curioso. No, no, hay que venir con ayuda. ¿Otro era el que nos quería yo? Sí. Pues ahora hay que venir con él. O con alguna otra persona, pero... Parece que no se puede hacer solo esto. Volvemos por el bosque, a ver si hay algo en el bosque. Vale. Espera. Es que hay en grano. Dale aquí. Al menos vemos plantitas. Sala a capitular. Ahí está el muerto. Ya no hay ningún muerto. Ha limpiado el suelo. Ha limpiado muy bien. ¡Ah! ¡Ech! ¡Ech! Esta macha de sangre es horrible. Debe ser del varón antes de que muriera. ¿Pero cómo? Pues... ¿Que estabas sentado? Pues no lo sé. Pues si estabas sentado da igual que alguien fuera alto. No parece ser algo importante para el juego. Va a venir mañana el inspector mágico del príncipe obispo. Es verdad que... Y le vamos a decir... Que ya viene mañana. No, muy tocha. Lo único que hemos averiguado es que el varón merecía la muerte. Sí. ¿Quién se la ha dado? ¿Quién se la ha dado? Ya lo sabemos. ¿Y se la merecía? Alguien con justicia. Pues ya está. Es que haya muy bien. Un show de investigar asesinatos que no sea quién lo mató, sino cuánto se merecía morirse. Hay algunos que van de eso. Pero el Orient Express y tal va de eso. Colombo se supone que solo... Bueno, no. Todos los asesinos... La gente muerta no es turbia, pero los asesinos son todos unos hijos de puta como un castillo de grande. Algunas de las víctimas también. Sí, muchas de las víctimas. En Se ha escrito un crimen, casi todas las víctimas son terribles personas horrorosas, altamente peligrosas. Porque así hay más gente que las quiere muertos. Hay un búho en este bosque y no para de seguirnos. Pues es verdad. No, no. Hay más de uno. ¡Ay, me gusta mucho! ¡Me gusta muchísimo! Por favor. Es un búho que se ha despertado y ha visto que es lunes. Son dos búhos que se han despertado. Ah, te creía que los habías visto. Es muy bello. Mírales, con esa carilla de extrema lástima vital. En plan de... ¡Joder, cinco días todavía! No, todavía. Y yo aquí... ¡Vivo! Y no quedan cartoncillos limpios. ¡Hostia, puto! No, no, hay distintos. Hay distintos. Eso es un colegio cagando. Ese búho está bizco. La búho en la vida aquí en Perín, casa de los Druferfer... ¿Estamos yendo a dormir o alguna otra idea? A dormir, ahora mismo yendo a dormir porque hemos asumido que no va a pasar nada más interesante. Va a llegar mañana el detective y le vamos a decir, no tenemos ni forra idea, señor don detective. Van a matar al hermano Piero con una cucharilla y nos vamos a sentir culpables el resto de nuestra vida. No nos vamos a casar ni a ser maestros artistas nunca más. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Aquí pasan cosas! ¡Pasan cosas! Como nos lleve al monasterio me voy a enfadar. ¡A ver, fuerza! ¡Andale! ¡Por los clavos de Cristo! ¡Aquí estás! ¡Bien! ¡No me digas que ha habido otro muerto! ¡Se encuentra bien! ¡Tiene un aspecto terrible! ¡No es mi cara! ¡Es el archidíaco, no! ¡Ha llegado temprano! ¡Con toda la comitiva a cuestas! Un buen detective, llega pronto, sabe cuándo le piden, le necesitan. Está interrogando a todos los que conocieron al varón y al hermano Piero, que no conoce al varón. Yo ya le he contado lo poco que sé. Espera hablar contigo mañana durante las nonas. He pedido específicamente hablar contigo, claro, porque es un testigo. He pedido hablar con todo el mundo. Las nonas no será antes de las doce del mediodía, ¿no? Porque a esa hora estaré durmiendo. Que venga, que venga a hablar. Eh, ¿dijo por qué? Pues tú, ¿tú qué crees? No es un secreto que has estado osmeando por el pueblo y el monasterio, metiendo a las neníces. ¿Cómo se ha enterado? ¿Yo? Con los sigilosos que hemos estado siendo. No, hombre, no. Esa será mi hermana, Andrea. Andrea. Espero que tu fisgoneo haya dado sus frutos o el collo de Piero se encontrara con la espada. Vamos a ver, no me puede usted culpar por investigar y luego decirme, como no hayas investigado lo suficiente, va a morir Piero. Es o lo uno o lo otro. O se come la tarta o la vende. No puede hacer las dos cosas. No puede decir, como no te has comido la tarta, la tengo que vender. No, eso no tiene ningún sentido. Soy muy consciente de lo que está en juego. ¡Gracias! Si hubiera tenido un par de días más. O hubiera entendido cómo funcionaba el juego. Sí, eso también me ha ayudado. Pase lo que pase, Piero sabe que has hecho mucho por él y te lo agradezco. Se me sube un poco la voz así, con de los nervios. Señor, tiene usted dos personas dentro. Una borde de mierda y una razonable. ¿Cómo es posible que en la anterior frase nos diga, como no hayas investigado lo suficiente, va a morir Piero? Pero bueno, con que te hayas esforzado, ya Piero te lo agradece. Señor, está usted bien. ¿Sí? ¿Qué con quiere? Es que sabes tan bien como yo que el varón no era un buen hombre. También como tú y como el 95% del pueblo, el 5% son muertos. ¿Lo mataste tú, Bogdala? No digo que se merezca lo que pasó, solo sí lo digo. Piensa bien en lo que le dices al archideácono y sobre quién le hablas. ¿Entiendes? Nada de preocuparse, no he encontrado nada que lo implique a usted. Muy bien, muy bien, Andrea. Sencilla, pero efectiva. Sonreír de forma alentadora. No es por mí, porque me preocupo. Andrea, ¿por qué te sorprendes? Rápido, rápido, sácate un moco. Lo siento, no quería gritarte. No te lo mereces. Solo digo que si durante tus pesquisas escuchaste algo sobre cierta hermana... ¿Te imaginas que no lo hubiéramos escuchado? Y que hubiéramos llegado aquí en plan de... Creemos que es la viuda Kemperin. Sobre cierta hermana, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? Te pido que te lo guardes. Haré lo que pueda para proteger a las hermanas de la censura. Creo que es Cloyster Sisters o algo así, que son las hermanas... Ah, vale. No de que las censuren, sino que son las hermanas de... Vale, entiendo. No sé, igual no. Dale, haré lo que pueda para proteger a las hermanas, porque ella, pobrecica, bastante tiene con lo suyo. Eso es todo lo que te pido. Hombre, es que evidentemente no vamos a decir, lo hizo la monja. ¿Tú crees que no vamos a decir eso? Hombre, yo espero que el colea nos deje no decir eso, porque incluso si fue la monja, es un poco en plan de... Pobrecita, macho. Debería... Debería volver a Kirshou. El abate estará teniendo un ataque ahora mismo. Pues quédate conmigo un ratito. A ver si se muere eso, ¿no? No sé, unas uvitas. Cuídate, Andrea. Rezaré por la liberación de Piero esta noche. Tú también deberías hacerlo. No, yo me voy a ir a dormir. Él está para el otro lado. Sé que es confuso el mapa. Se puede ir por los dos lados. Por el otro lado es más largo. Igual no sé. Igual roba un maíz del campo. La llegada del archidíaco no todo va a ir bien, porque tenemos clarísimo cuál es el lead que investiga. No se ha abierto ningún icono nuevo, así que entiendo que toca ir a dormir. Dormir y no rezar. ¿Va a estar la niña? Ay, hostia, qué susto, señor. ¿No es la primera vez que la vemos aquí? Esto no puede ser bueno con la espada. No, muy bueno, no puede ser. O sea, duerme en el banco, al menos. Pero piensa que se pasa el día tirado en el suelo. Eso es bueno. Ya no hay gotera. Se está haciendo tarde. Debería descansar un poco y mañana levantarme a las 6 de la tarde, como hago siempre, de forma habitual. Y se ha dormido, ¿no? Y se ha dormido, sí, sí, sí. Se ha cambiado, se ha puesto su pijamita, su gorrito, en el que no mete el pelo. No sé por qué se pone gorrito, pero bueno, para adelante. Ahora se tumba. Muy bien, Andrea. A mimir, no te tapes. Que está soñando movidas. Ahora voy a ir al barquito este, va a hablar con el prestejuan. Parece un puerco espina en vez de un mar. Qué guay. Los minijuegos de este... Me flipan. Es que no, o sea, no son minijuegos, ni son puzles, ni son simplemente muévete un poquito raro. Sí. O sea, sé cómo llegar al centro. No es un laberinto ni nada. Y me parece que pueda inter... Andrea, ¿cuándo vendrás a casa? Papá, iré pronto a casa. Necesito terminar este encargo para el monasterio. Bien, bien. Pensaba que te habías metido a prostituto, hijo. No, no. No entiendo. Es hora de que sigas adelante con tu carrera, la de artista. Sí, por supuesto. No vas a dejar esto como hiciste con la universidad, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Ja, ja, ja? Buena respuesta. ¡Ah, cobarde! No, no voy a dejarlo, tía ya. Bien. Si no fuera por el trabajo que hice para el rector, nunca habrías tenido la oportunidad. No te preocupes, papá. Que sí, papá. No te preocupes, papá. Ahora somos un hombre de provecho que lo hace todo bien. A muy pocas personas se les concede una segunda oportunidad tras fastidiarla de esa manía. ¿Qué hicimos? No sé, igual nos comimos un gatito. Lo sé, papá. Nos vemos a tu vuelta. Claro, un beso. Beso en sueños. Si paseo, ¿me hablan más o esto ha sido por tiempo? Muy paciente. ¡Ah, mira! Es lo que se va a casar con nosotros. ¡Ah, eres tú! Solo tengo el retrato que hizo mi hermano Daniel. Así que no sabes su voz, claro. La verdad es que no tengo ni idea de cómo eres. ¿Cómo eres? Por favor, no te imagines que te lo digo en tu propia mente. ¿Por qué? Imaginarás que soy maravillosa o que soy horrible y tengo una voz fantástica. La voz me gusta mucho. En cualquier caso, no es justo para mí, ¿verdad? No me seas capullo. ¿Para la tuya imaginaria? Mira, desgraciada. ¡Para ninguna, joder! ¡Hostia puta! Vale. Me cago en... Nos vemos pronto, Andrea. O sea, de verdad. Si no te matan. Supongo que sí, ¿no? Chao. Venga, a cascar. Tres, en el centro. Bienvenido de nuevo, Andrea. Hacía mucho tiempo que no honrabas esta corte. Con tu presencia has estado durmiendo bien. Disculpe, majestad. Mi mente estaba preocupada por una tragedia en el monasterio de Kiersau y por las 19 perspectivas que están aquí. ¿Qué clase de tragedia? El asesinato de un noble amigo íntimo del príncipe obispo de Fishing. Game dropping. Mi amigo, el hermano Piero, es el único sospechoso del abad. Sé que él no pudo haberlo hecho. ¿Cómo lo sabes? Cuidado con tus suposiciones, hijo. Sócrates, no le toques los... Además de no tener un móvil ni un carácter violento, con su físico no habría sido capaz de hacerlo. Es de fuerza limitada y tiene una parálisis en la mano que le dificulta sostener un pincel. Resulta inconcebible que tenga la fuerza y la determinación para matar al varón de un golpe en la cabeza. En este fiel, doctor Renal, tiene lugar una gran cantidad de actos inconcebibles, Andrea. No digo que sea posible, pero creo que es altamente improbable. No he escuchado nada de lo que has dicho. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué piensas hacer al respecto? Una vez me encuentre ante el archidiaco, le diré lo que sé sobre las otras personas que tenían motivos para matar al varón. He de creer que verá que hay sospechosos con más probabilidades de ser el culpable que Piero. Vale, tenemos a la viuda, que también tiene 300 años. A la señora que fue agredida y que, honestamente, ¿para qué le vamos a hacer esa desgracia? A cualquiera de las hermanas o señoras que supieran lo que pasó, que también le tendrían ganas. Y que es un poco más lejano. A cualquiera de los hombres que supieran lo que pasó y también le tendrían ganas. Cualquiera que le conozca, probablemente. Alguien que haya leído la historia Tasiae, que es un hilo que no hemos tirado ni un poquito. No, no nos han dejado. ¿Por qué has asumido la responsabilidad de esta tarea? Es una excelente cuestión. Creo que es porque soy el protagonista de un videojuego. Tengo que salvarle al hermano Piero. No tiene nadie más que lo ayude. ¿Por qué no se iba a importar el malacteremo? Tengo que se queme. Porque se queme. Las edificaciones se pueden echar. Tu amor y devoción por él hablan bien de tu carácter. Un hombre que muestra humildad ante sus mayores honra también a sus dioses. Oye, yo sé algunas cosas de Sócrates y ninguna me coincide con esto. Tampoco lo he estudiado mucho. ¡Qué claro estaba que ibas a decir eso, viejales! Igual no es Sócrates, Sócrates. Igual es la idea de Sócrates que tenían en esta época. Que por fuerza sería diferente. Pero tiene razón. Si Andrea no lo ayuda, nadie lo hará. Exacto. Comprendo por qué los hermanos y hermanas no pueden actuar en contra del abad. Pero yo debo hacer algo. Vale, una pata en los culos. ¿En los culos? En los... en todos. ¿Por qué le iba a importar al mentecato ese del abad la muerte del mojón pinchado en un palo que era el Lorenzo en los cojones? Uy, Dios. No, duro con el abad no. No. Las personas poderosas se molestan cuando sus iguales son asesinados. Eso podría suponer una amenaza para la existencia de un misterio. No tiene bastante sentido. ¿Quién iba a defender al abad? Igual si tu personalidad es ser un lameculos. ¡Oh, no! ¡El monasterio! ¿A quién demonios le importan los tarugos y proquetas esos? ¡Que no me importa el monasterio! ¡Que me importa, Piero! ¿Cómo te lo explico, Piero? ¡Piero! ¡Piero! Sea como fuere, la capacidad de Andrea para evitar la muerte de Piero depende de la sentencia del archidiácono. El archidiácono no sé, el archidiácono llegará, verá a un señor que es más Parkinson que señor y dirá, sí, hombre, el asesino. ¿De aquí a Murcia cómo va a parar? O sea, iba a decir, ¿por qué tenemos que hacer nada? O sea, una cosa es que el archidiácono no puede encontrar al verdadero asesino, pero la inocencia de Piero... ¡Qué tío! Ya sea sabio, necio, corrupto o justo, el archidiácono será el juez que probablemente dicte sentencia sobre la culpabilidad de Piero en primera y última instancia. Andrea debe meterse al archidiácono en el bolsillo usando las herramientas favoritas de los hombres como él. ¿El pene? No, no, no. No. Punto uno. ¿De qué hombres hablamos? ¿De Andrea o del juez? Efectivamente. Punto dos. Andrea tiene que meterse al archidiácono en el bolsillo. Estamos jodidos, vamos a perder, no podemos avanzar. Directamente no hay condición de victoria. O sea, tenemos la ficha del archidiácono en plan, no me gustan las cebollas, el color azul, y luego nosotros con un pastel de cebolla de color azul, ¡venga! O peor, o pone, me gusta el chocolate y las fresas, y nosotros vamos con un pastel de chocolate y fresas. ¡Ay, me gusta mucho! Y Andrea, ¡hijo de puta! ¿Por qué es lo que haría Andrea? Hacerlo todo bien. ¿Razón? ¿Cuándo fue la última vez que conocí este nombre que se regía por la razón? Sócrates al lado de la mano. Ah, ¿autoridad? Entonces, ¿aquí quién tenemos? Honestidad es el bufón, sabiduría es la chica y autoridad es el capullo desde el fondo. ¿Honestidad? Es que no sé. Siempre debes ser honesto, Andrea, pero hay mucha gente que no está dispuesta a aceptarla, ¿verdad? No hay respuesta buena, ¿verdad? No, creo que vamos a tener que responder las cuatro. Y el coste de la honestidad puede ser... alto. Pues ni razón ni honestidad. ¿Sabiduría? La sabiduría se puede compartir, pero la audiencia puede no comprenderla. Sí. ¿Autoridad? A pesar de tu talento, no eres más que un artista. Él ha sido investido de poder por el príncipe obispo de Freising. Eres un artista. ¿Quién iba a escucharte a ti? ¡Desgraciado! No, pero es que tiene razón. No tenemos autoridad. No le gusta que le hablemos con razón. No quiere escuchar a la sabiduría. Y no... no me acuerdo cuál era la otra, pero tampoco le ha gustado. O sea, básicamente todas las opciones son un monjón. Entonces, ¿qué vemos? Porque no sabemos nada de este hombre. O sea, no sabemos cómo podemos hablarle porque no sabemos quién es. Lloramos. No tienes ninguna autoridad sobre... Llorar igual. Si, ni la razón, ni la sabiduría, ni la autoridad, ni la honestidad. Pueden triunfar, ¿qué me queda? El baile, la danza interpretativa. ¿Queréis que le baile? ¡El soborno! Le hago aquí, vamos, le perreo. Esperanza. ¿Por qué iba a la archidácona importarle? La esperanza es un paso de baile nuevo, es un tipo de perreo que no conozco. ¿Es una chica del pueblo? Igual es una chica del pueblo. Ah, pues igual es eso. ¡Mentiras! ¿Verdad? Pero la verdad es honestidad y ya me habéis dicho que eso no. Y por encima de todo, fe en la providencia. Bueno, esto ya patatas, honestamente. Nada de esto tiene... O sea, esto no es nada de lo que tengamos que hablar con el archidiaco, ¿no? Esto es como cosas decimos palabras. ¿Cosas decimos palabras? Bueno, ¿qué...? Es muy distinto de lo que han hecho ellos. Cosas decimos palabras. Bueno, ¿qué le vas a decir al archidiaco, no, Andrés? ¿Qué me cuentas? ¿Qué opciones me das, juego? Había más gente en Kiersau y Tassin con motivos para matarlo. ¡Not the point! Pero te lo digo, para que lo sepas. O sea, ¿qué es esto? Un Fenix Bride. Donde no tienes que... O sea, la única forma de probar la inocencia de alguien es encontrar al verdadero asesino. Da igual que no haya pruebas en contra de esa persona, si es la primera persona acusada, el juicio va contra él. Pero no tenéis ninguna prueba contra esa persona. Pero la han acusado. Tenemos la palabra de un señor que ha dicho, es el asesino. ¿Algo más? No. Nunca he jugado en Fenix Bride, solo sé lo de protesto. Pues podríamos hacerlo, votad si queréis Fenix Bride, porque yo estoy de acuerdo, pero ya no quiero. La viuda Kemperin tiene 300 años y probablemente no pudo ser ella. ¿Cómo fue? El varón le dio una paliza a su marido al causar una discusión sobre entrar sin permiso en la granja de los Kemper. Sus heridas eran tan graves que nunca sanaron del todo y necesitaba un bastón para caminar. Murió hace menos de un año. Otilia está segura de que fue por las heridas que recibió ese día. ¿Y por qué discutieron? Este ya te lo ha dicho. Tengo entendido que fue simplemente una disputa sobre la intrusión que se fue de las manos. Y supongo que ahora ella perderá su casa. Perdón, la casa de su marido. Es muy buen deducido. ¿Por qué motivo? ¿Una anciana viuda no debería vivir sus últimos días en paz? Debería, pero no hablar. No ha echado ningún pequeño Kemper del viejo Naran y casi que adiós a la casa. Sí, porque las mujeres nos ponen muchos obstáculos para tener propiedades. Existimos gracias a la tolerancia de los hombres. Bueno. Es cierto y es terrible. Es fácil comprender la ira de Otilia. Eso es una exageración. Las mujeres no son prisioneras de sus maridos o sus hijos. Pero Andrea... Ahora, ¿quién lo elija? Bien. Quizás si más hombres entendieran el porqué de nuestra indignación, las leyes cambiarían. No. 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 Las herramientas de la casa del señor nunca destruirán su casa. Dicho de otra manera, que más señores entiendan la necesidad del feminismo no va a hacer nada. Lo que hay que hacer es salir a la calle y tirar piedras, que es lo que hicieron los sufragistas. Y a tomar por culo. Y cuando estés en la calle tirando piedras, en plan de quiero mis derechos, y te digan, pues igual habría que darle sus derechos, pues está en la calle tirando piedras. ¡Ahí! ¿Piedras? No es... No, los señores no se entienden y cambiaran nada. Un buen hombre no se queda de brazos cruzados mientras la injusticia florece a su alrededor. No, y tener buenos hombres ayuda. Ayuda. Genuinamente. Pero si quieres un derecho, sales y tiras una piedra. Es que no puede ser de otra manera. ¿Qué demonios esperáis que haga un artista de tres al cuarto a medio licenciar contra el poder del Sacro Imperio Romano Germánico? ¡Idiotas! ¿Qué es esto? El Sacro Imperio Romano Germánico, el estado europeo más grande y poderoso de su época, estaba formado por muchos pueblos y sufrió numerosas luchas internas durante la Reforma, a pesar de la mano firme del emperador Maximiliano sobre el territorio. ¿Qué es ese animal? Es muy gracioso. Me gusta mucho. Lo voy a llamar gocheco. Gocheco. ¿Has establecido un móvil para la viuda, Andrea? Pero hay otro asunto que requiere investigación. Por ejemplo, ¿por qué piensas que la viuda, que tiene 300 años, tiene más posibilidades de haber matado a ese señor que Piero, que tiene otros 300? ¿600? ¿600? Aunque las mujeres y los hombres son iguales en la mayoría de sus naturalezas, las mujeres cuentan con menos fuerza física. Es decir, ciertas mujeres que te iban a... O sea, hemos establecido que para piolar al varón no hacía falta ser Hulk. Entonces, la cantidad de gente en este juego que no son Hulk es, vamos a decir, un 100%. Bueno, técnicamente se lo habían establecido, ¿no? Porque el golpe en la cabeza y demás. Que no hacía falta ser Hulk. Lo había dicho específicamente. Además, para matar a alguien de un golpe en la cabeza no hace falta ser Hulk. Es más, para matar a alguien de la forma más estúpida no hace falta ser Hulk. O sea... Eso es verdad. Porque nadie es Hulk, que yo sepa. ¿Qué pasa? ¿Que ahora solo los culturistas de 150 kilos de todos héroes de proteína pueden matar a gente? No me he metido a Hulk en ningún momento. ¿Cómo podría una mujer de la edad de Otilia derribar a un hombre sano como el varón? Ah, o sea, que el problema es que tiene 300 años. Ahí viene. ¡Hold it! Has dicho que un hombre anciano no podía matarle. Pero una mujer anciana sí. ¡Oh, no! ¡Ha encontrado el agujero en mi argumento! ¡Pero texto! Eso mismo me preguntaba yo. ¿Has encontrado algo que pudiera haber usado para matar al varón? Sí, el bastón. El bastón roto, pero... Pero que antes se rompía el brazo esa señora. Pues sí, el bastón de su marido. Total. Falta la cabeza. Parece que se ha desprendido. Muy poético si matar al varón era la causa. ¿Hay más sospechosos? ¿Por qué parece que este Juan está a punto de tocar la batería? El prior Ferenc temía que el varón informara de sus intereses ocultos a los inquisidores. ¿Y eso? Esto no lo hemos investigado una mierda, pero es verdad. Es verdad. Yo creo que ahora vamos a decir todo lo que hemos oído de algo y luego lo que hemos investigado más. Lo que hemos investigado más es la viuda, porque no sé, parecía información interesante. No es que pusiéramos acusarla a ella. ¡Queríamos información! No, queríamos saber por qué el varón era tan hijo de puta. De hecho, igual nos hemos centrado más en... ¿Cómo de hijo de puta es el varón? Claro, es que igual... Igual estábamos buscando un móvil cuando deberíamos estar buscando un culpable. Sí. El prior Ferenc y el varón compartían la fascinación por los textos del ocultismo. El varón estaba presionando al prior para que realicara un ritual para él durante su visita aquí a Sao. Ferenc se negó y el varón amenazó con entregarlo a la Inquisición. ¿Cómo has adquirido tal conocimiento? Encontré una prueba escrita, una carta de Ferenc al varón en que trata todos estos asuntos. Hostia, ¿desenterrar el cadáver? ¿Qué prueba nos daría de qué? ¿Igual la carta? Un monje que explora el ocultismo es un asunto peligroso. Podría poner su propia alma en peligro. ¡Olvídate del alma! Podría haber sido expulsado, exomolgado, incluso asesinado, y todo por mostrar una pizca de curiosidad. ¿Este que era Santancracio? Sí. Lo que digo es que lo mejor es permanecer en la ignorancia y hacerse el hilo. Somos muy conscientes. ¿De qué soy el hilo? Eh... Libros mágicos al verano gran poder... He leído muchos de los mismos libros... He leído muchos de los mismos libros que tiene el prior Ferenc, la mayoría de ellos son tonterías inofensivas. Esa no es la postura de la iglesia que trata estos asuntos con recelo, en el mejor de los casos... Badum... El prior Ferenc temía la pérdida de su estatus, su vida e incluso la gracia de Dios. Los hombres han matado por menos. ¿Cómo podría el prior haber llevado a cabo el acto con sus brazos de persona más joven que la viuda o el matusalén? Esto no lo hemos investigado. No estoy seguro, no he encontrado nada que se pudiera haber usado como alma porque en el último momento he dicho, no voy a excavar la tumba. Me canches. ¿Será todo un desafío convencer al archidiácono de que un prior cometió un asesinato de tamaña vileza? ¿Tú crees que considerando que sólo tenemos pruebas de la viuda nos darán opción a decir nada y que mora a Piero o acusar a la viuda? ¿Serán esas nuestras dos opciones? Espero que no. Van a ser esas nuestras opciones. Pero hemos encontrado el documento del... Podemos intentarlo pero sin pruebas no es nada. Si quieres sugerir que Ferenc es sospechoso, debes encontrar un arma para convencer al archidiácono. Claro, es que nos llamaron por la mañana, así que ni siquiera tenemos la mañana para investigar. ¿Hay más sospechosos? Bueno, al menos no estamos acusando a la hermana. No he encontrado más sospechosos. Has traído un misterio digno de este tribunal, Andrea. ¿A que esto es un tribunal? Ok. Ruego a Dios que te hayamos concedido la perspicacia que necesitas para afrontar el desafío venidero. No. Gracias, estoy preparado. No. Antes de que te vayas, Andrea, ¿hay algo más a tener en cuenta? ¿Sabe la verdad? Bueno, nos podría decir que no es el asesino y ya está. Eso es lo que nos va a decir, porque es lo que necesitamos. Es nuestra mente. ¿Se te convocará con el archidiácono para que le digas lo que sabes? Pero no hay que contárselo todo. Gracias. ¿Qué quieres decir? Eso sería inmoral. ¿Qué decir que solo debes hablarle de personas que no te importa que mueran? Es una forma de decirlo, sí. Hay lugares para una mentira piadosa. Este no es uno de ellos. ¿Por qué? El varón está muerto. Todas las personas con un motivo para matarlo sufrieron directa o indirectamente su maldad. Es verdad. El simple hecho de mencionarle un nombre al archidiácono puede ponerlos en peligro. ¿Hayan tenido algo que ver con el asesinato o no? Es verdad. No tiene sentido llenar de mierda hasta el cuello a todo el mundo. Protesto contra cualquier intento de engaño, pero al final debes seguir tu propia conciencia, Andrea. Pues vale. ¿Te queda poco tiempo para presentarte ante el archidiácono? No lo desperdicies. No lo haré. Hasta que volvamos a vernos, Andrea. Que Dios esté contigo. Y contigo. Un besito. Fíjémonos. Adiós. Trabajar, sí. Ah, que tenemos el día. Porque nona es más tarde. O sea, han dicho nonas. Nos dijeron que... Sí, hora de volver al trabajo. Igual nos da tiempo. A ver, espera. A medio para comer al veterario. Diario. Quiero interrogarme en la sala capitular a la hora nona. ¿Eso es mediodía? O es la tarde. Creo que en glosario igual puedes ver... Alberto Magno, Aristóteles, what? Ah, también. Cicerón. Cicerón, Colonia. Nada, tira, tira. A ver. Eso solo es... Sí, pero eso solo es... Ay. Dieta, Obrero, Eneira, Asma, Alfa, Florencia. Historia, Tarsiae, no. No. Libro de horas. Tien... Maitines. Hora monástica. Ah, coño, que está ordenado alfabéticamente. Pues sí, 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 está. Tira, a ver si nona está sola. Es que no he visto. No. Es que las otras horas no estaban. Me cago. Pues no sabemos. Igual podemos ir a por el arma. Ya vendrá. A por el arma. A por el arma y a saco. Mapas. Investigar. Podemos... La granja de Joan Bau. El cementerio. Muy importante. Y la... La comadrona y Joan Bau. No, al lado de la comadrona está... Otto. Venga, pues corre. Que es seguir a Otto. Para ver si encontramos pruebas de que ha sido Otto. Pero nosotros lo que queremos es ir a... O sea, si seguimos a Otto es porque queremos que él sabe algo. Ah. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ir a hablar con el... El que sierra y que nos acompañe al cementerio. Es eso, Otto. Yo digo el señor con el que hemos cenado. Sí, ese señor es lo que dices tú de esperarle. No lo vamos a esperar. O sea, no... Es la comadrona. No lo vamos a hacer. Bueno. Y pues es el que está aquí. ¿Dónde está el... El que sierra? Mira un momento el mapa porque te sale... Vale, pues no. En el cementerio debe estar directamente. ¿Pero no teníamos que hablar con él para que viniera? Pues supongo que no. No me acuerdo dónde estaba exactamente. Pero puedes hablar con el señor que estaba barriendo a ver si te dice algo. El señor que estaba barriendo. A ver tú. La verdad es que podría haber sido... Y luego vamos al molino. A ver qué está pasando ahí. Y podría haber sido Martin tranquilamente, pero no lo hemos investigado una mierda. Porque se ha ido. Esa es muy hábil estrategia como asesino. Te investigaríamos, pero te has pirado. No, aquí no, al molino. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el señor que sierra? ¿Qué no está? Pero tendría que estar el sitio de cerrar, al menos. Estaba... Que no había visto. Vete adelante de la casa de la comadrona. O sea, yo no quiero ver a Otto. Yo quiero ver al señor que sierra, que es el señor con pelo largo que fuimos a comer con él el otro día. Ese es Otto. Mira el glosario. Ah, este es Fortunato. Vale. Sí, Otto. ¿Dónde está Otto? Otto es... Si sigues recto... Es que no hemos pasado todavía por donde suele estar Otto. Pues espera, pon el mapa un momento. ¿Drucker? ¿Dónde suele estar? ¿Afuera es de Tassin? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Fuera es de Tassin. Eh... No. ¿La granja de Johan Bauer? ¿Está dentro de Tassin? ¿Johan Bauer? No, eso es donde dormimos. Vete a Tassin. No, eso es O'Gernas. ¿Dónde dormimos es Gernas? Ah, pues sí. Creo que es Bauer. Creo que es Bauer. A ver si conseguimos llegar. No, porque... Otto vive con su padre, que es el viejo Otto. Ninguno de los dos se llama Johan Bauer. Suele estar ahí, creo. Ahí donde... Ah... Bueno, igual podemos mirar los nombres en un momento. ¡Personas! Johan Bauer. Seren, Florian, Fortunato... Esto sí está por el alfabético, creo, sí. Otto. Otto Zimmerman. Vale, o sea que suele estar aquí. Vale. Vale. Pues no está. Al Molino, por favor. Nos vamos. Venga. Molino. Vengo con el pueblo. Iglesia. ¡Que no! ¡Para arriba! ¡Mi cago! Aquí. Pero... ¡Eso está más a la derecha! ¡Estoy encima de eso! ¡Qué joder! Vale, está la señora con la que no hemos hablado nunca. Sí. Ventanas de cristal deben haber costado una fortuna. Ventanas de cristal deben haber costado una fortuna. ¿Hablamos con él? Sí. No lo deja, ¿no? Tienes que ir por el caminito, igual. Aquí. Buenos días. Perdóneme. He olvidado su nombre. Andrea. Maestra artista. Vaya. Maestra de tan de plena edad. Es impresionante. Bueno, he de admitir que aún no soy maestra. Todavía he de completar mi obra. Efectivamente era el mejor. ¿Cómo es...? Es un trabajo duro, pero merece la pena. Ah, vivir un sueño. ¡He dicho un trabajo duro! Señora, déjeme terminar las frases. Lo de Andrea viviendo en su mundo de felicidad y coquetas. Es que por un lado sí. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Sí. Por el otro lado... No todo el mundo puede. Efectivamente. Le damos esperanzas o... Venga, dale esperanzas, total. ¿Para hacer qué? Tengo que cuidar a mi familia, a Lenondro, a Paul, angelito mío, el molino, polvorón. Mis disculpas, no nos han presentado. ¿Eres Elsa Mulerina? Eres Asoyoshi. Me había enterado de que en casa de Clara y Eva se hospeda a un artista. Qué emocionante. Me han tratado muy bien. Quizá Eva más que Clara. La mujer del molinero lleva a la chica joven. No las distingo. Solo me refería a que viven en una granja con sus vecinos. ¿No es divertido? Peter el moribundo. Es que tiene título. Solo cuando Peter el moribundo se levanta por las noches y no es capaz de encontrar el orinal. Sin embargo, a Ursula les alegra la vida. Qué niña tan encantadora. Rezo al señor para que algún día nos bendiga con una niña. Cada vez habla más flojito, soy yo. Hostia, el otro. ¡Alce! Has terminado ya con el cotorreo. Que hay trabajo que hacer. Hola. No siento de volver a mis labores. Por descontado. Discúlpeme por haberla distraído tres unidades de segundo, señora Mulerina. Adiós. Gilipollas. El niño, el niño, el niño. ¡Hala otra vez! Todas las niñas tenemos la misma voz. Hola, Paul. Me alegro de volver a oír tu meladiosa voz. ¿Dónde está tu casa? No eres de Tassin. Me acordaría. ¡Extranjero! ¡Ey! Vivo en Nuremberg, pero me voy a quedar una temporada en casa de los Gerniburner. Pero no eres extranjero. ¿Por qué vives con ellos? Hago las preguntas adecuadas en un momento adecuado. Me han acogido mientras trabajo en el escriptorio del monasterio. Esto lo podrías apuntar hace tres días y habría parecido más normal. Eres un monje. Soy artista. ¡Hala! ¿De los que dibujan? No, de los que hartan. ¡Me dibujas un Goku! Dibujo, pinto, hago caligrafía, todo lo que se pueda meter en un libro. ¿El Goku se puede meter en un libro? Te hago un Goku. Un picacho. Un pococho te hago. ¡Hala! ¿Y te pagan por dibujar Gokus? No, me pagan por... ¿Cómo? Sí, claro. El monasterio me paga. El arte es trabajo, igual que el trabajo del molinero. Sí, ahí lo dejamos. Yo no. Mi padre dice que... Mi padre dice que dibujar es una estupidez y que no sirve para nada. Bueno... ¿A tu padre le pagan por trabajar sentado? ¿Te gusta dibujar, Paul? ¡Sí! Es lo que más me gusta en el mundo, pero tengo que hacerlo sin que se entere mi padre. Bueno, estamos aquí tocando las palancas adecuadas, ¿eh? Porque se enfada. Pues es una pena, criatura. ¿Tú sabes lo carísimos que son los manuscritos iluminados? Que literalmente me están pagando la vida para que haga un libro con 14 ilustraciones que encima son copiadas. O sea, ¿tú te puedes hacer una idea de qué grado de artesanía y lujo extremo es tener un puto libro? Si tanto te gusta, a lo mejor tu padre no tiene por qué enterarse de que lo haces. ¿Te puedo contar un secreto? Es más, en esta época tú crees que... Bueno, supongo que es porque el molinero gilipollas, pero teniendo en cuenta lo especializadísima que era la labor de iluminador de manuscritos, lo poca gente que lo podía hacer y lo caro que era iluminar manuscritos, porque los tintes no eran prácticamente baratos, ¿tú crees que estaría mal visto dibujar o dibujar sería un poco como una profesión de élite? No tengo ni idea, pero nos ha salido un logro de Somos una buena influencia. ¿Por qué lo somos? Lo somos. Claro. A veces dibujo en las ruinas, en el prado, donde mi padre no lo va a ver jamás. ¡Eres tú el que pintó al varón! Los romanos estarían encantados, les encantaba estropear monumentos. ¿Seguro que has dado la respuesta? ¿Qué dibujas? Gatos, mamá, no sé, cosas. Creo que no debería hablar contigo, a mi padre no le va a gustar. Seguramente tengas razón, me voy. Hasta luego, Paul. No dejes de dibujar, ¿vale? No la haré. Adiós. ¿Queremos hablar con él? Pues sí, hombre. ¡Hola! ¿Qué clase de bardo del dorado es este? ¡Buenos días! Déjame la mirada. Para ti. Buenos días, usted es el huésped de los Gerdner, ¿no? ¿Qué me ha delatado? Tiene la misma mugre que un granjero, pero no huele a ganado. Eso es porque tengo conocimientos de naturaleza y me lavo. No sé, es como... ¿Es mugre limpia? Pero ¿desde cuándo el símbolo sale en la otra gente en vez de en mí? Al contrario que los Gerdner. Oye, oye, mira, desgraciado, hijo de... ¿De qué vas? ¿De qué vas? Igual es porque nos hemos puesto en plan naturaleza y si no nos hubiéramos puesto en naturaleza no tendríamos mugre. ¡Qué caos! Son granjeros, ¿qué esperas? No. No les vendría mal un poco de dignidad. Cuando las cosas se les ponen difíciles hasta balan como borregos. La única que tiene algo de agallas es Eva. Agallas. Brote parasitario que se desarrolla en los robles causado por las avispas que ponen sus huevos bajo la corteza del árbol. Las agallas de robles se recolectaban tradicionalmente y se destilaban en tinta de hierro que después se usaban manuscritos. ¿De ahí viene lo de tener agallas? Igual, en inglés hay otra frase hecha que usa aquí, han traducido y han dicho para adelante, vamos, que no tengo ni edad. Ni edad, pero, oye, reiniciamos el juego y vamos específicamente a buscar pruebas contra este pavo. Por cierto, ¿cómo está? No para ti. ¿Y en qué te importa? Es solo curiosidad. Ella era quien solía traerme la cebada, pero ahora Peter se empeña en hacerlo él. ¿No estarías pensando en acosar a Eva? Porque es que te voy a contar lo que pasó en la segunda última persona que acosó a alguien en este pueblo. Una pena, había mostrado cierta curiosidad por el molino. Tenía la esperanza de nutrirlas, eh. ¡Estás casado! Sí, hombre, la quería nutrir, vamos. Le quería dar leche. ¿Acaso tiene algo de especial? ¿Sabía que es el único molino de viento de Baviera? ¿Y el resto de queso? ¿De pedos? Construido siguiendo instrucciones holandesas al pie de la letra. La gema de los Alpes y ni uno de estos toquetes desinteresados lo sabe apreciar. Tú eres tonto. Sospecho que tienen cosas más urgentes en la cabeza. Debo marcharme hasta el Oguín. Hasta que te posquen, Maller. Bueno, pues nada, le pegamos fuego al molino y a Mimir. Vamos a la ruina romana a saber los dibujos y le dejamos aquí. Este dibujo debe ser de Paul. Efectivamente. Arte. Puro arte. Eso es el varón. Estoy segura que es el varón. Tiene futuro este chico. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo. A ver si la semana que viene hacemos el juicio o qué. Todo va a ir bien. Todo va a estar atrevistando. Todo va a ir buddy. Todo va a ir ya. Todo va a ir. Todo va a ir out.